Vamos a aprovechar que hemos desmontado la rueda trasera para verificar el estado de las pastillas de freno delanteras ¿Veis? Y ahí se ve que queda muy poquito Lo que queda de ferodo es lo que va desde este hierro hasta el disco Y ese es un poquito, debería ser más del doble Yo creo que es el ciclo cuando las pones nuevas Yo calculo que como mucho a estos frenos delanteros le quedan como mucho unos 5.000 km ¿Vale? Se puede ver también con la rueda puesta Pero se ve muchísimo mejor quitando la rueda Mucho, mucho mejor Y si se pudiese ver también el del otro lado, pues ya de cine Porque hay veces que se desgasta más en un lado que en el otro